por favor preste mucha atención al siguiente video que le vamos a presentar en este momento porque se trata de una persona que está robando las pertenencias tanto de peatones como de conductores quienes transitan por la zona 11 específicamente en la colonia Roosevelt preste atención al video por favor porque en este momento vamos a ver como dos mujeres resultan siendo las víctimas de este motoladrón que se sabe de acuerdo a lo que ya señalan seguidores en las redes sociales que opera en ese sector eran las 13 horas con 46 minutos de la viernes según lo que señala la cámara de videovigilancia en el momento en el que ocurrió este robo prácticamente a plena luz del día opera a cualquier hora pero también se sabe que lo hace aprovechando la oscuridad de la noche allí el puntero le marca al motoladrón que se sube a la acera y ya está esperando a esta chica que está cruzando la calle mire como la rincona y le quita sus pertenencias por supuesto poniéndola en peligro porque él va conduciendo una motocicleta ahí verá de nuevo las imágenes se sabe que el puntero está marcando ya una de las víctimas de este motoladrón ahí se viene acercando nuevamente se sube a la acera mire lo hace tan rápido que le voy a contar que la primera vez que vi el video no me di cuenta que ya la había asaltado a ella pero posteriormente aprovecha la oportunidad ve que hay otra chica que está acercándose y también asalta a las dos mujeres en cuestión de 30 segundos le quitó las pertenencias a estas dos mujeres por supuesto los vecinos inmediatamente al darse cuenta que había quedado grabado en video este hecho delincuencial pues inmediatamente hicieron la denuncia ciudadana allí se ve de cerca la fotografía de este hombre para que si usted lo conoce o ha sido víctima de este hombre pues lo denuncie porque es una persona que está asaltando y robando las pertenencias no sólo de los peatones sino también de los conductores ahí tenemos otra vista otro ángulo de este robo vea lo rápido que actúa es que aprovecha que las personas están distraídas para robarles esta mujer que está cruzando la calle no se da cuenta del hecho ella va muy tranquila de hecho termina de cruzar la calle probablemente si se hubiera dado cuenta que la primera mujer estaba siendo asaltada hubiera cambiado de trayectoria pero no lo hace y se convierte en víctima de este motoladrón esto ocurre en la colonia rútbol de la zona 11 capitalina por favor si usted es vecino o frecuentemente circula por ese sector tome sus precauciones y vea nuevamente la fotografía de este hombre para que lo ubique y huya lo más lejos posible si por ahí se encuentra con él y ¡Gracias!